Bien, vamos a iniciar entonces la clase con algo bastante, con algo bastante novedoso, sí. Vamos a compartir la pantalla primero que nada. Aún no habíamos hecho esta dinámica, ¿verdad? De los colores. No. Muchas gracias. Gracias por responder. Ya bueno, lamentablemente a los que quieran ingresar ahorita ya no voy a poder porque voy a entrar en la clase, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esta actividad bastante sencilla, bastante práctica como para que nos quitemos del aburrimiento que lo mejor tengamos, ¿sí? Acá en su pantalla usted tiene proyectado colores. En la instrucción le dice, mira la gráfica y di el color, no la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Usualmente los estudiantes se confunden y dicen amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, y no es así. Vamos a decir el color de las letras. En este caso va a ser verde, va a ser rojo, va a ser azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que no nos confundamos una vez más, decimos el color de las letras, no lo que está escrito. En este caso decimos una vez más verde, decimos rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Algún voluntario que quiera empezar? Yo probé. Muchas gracias, vamos a iniciar entonces. Ya. Verde, rosado, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Ya, perfecto. Muy bien, Maru. Le agradezco muchísimo. Vamos a ver quién más se anima a participar. Gracias, Maru, por su participación. Lo hizo bien. Yo, perfecto. Ok. Empecemos, Yanina. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, azul, verde, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Perfecto, muy bien. Muy buen tiempo. Sigamos, por favor. ¿Quién más se anima? No me gusta a mí dar nombres. Me gusta que sean voluntarios y participen. Yo, profe. Yo, profe. Perfecto, sigamos. Solo levantemos la manita. Ahí voy, ahí voy. Dicen verde, rojo, azul, amarillo, azul, verde. Yo perdí ya. De nuevo, de nuevo. Ok, vamos de nuevo. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde. Negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Ya, perfecto. Muy bien. Está bueno, está bueno. ¿Ligamos? Yo, profe. Muy bien. Empecemos. Anderson. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, azul. Verde, azul, negro, azul, rojo, rojo, verde. Ya. Muchas gracias. Vamos con Mariana Jiménez. Ya. ¿Sí me escucha? Sí, me escuchamos. Ya. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Ya, perfecto. Muy bien. Muy buen tiempo. Dos más, por favor. Gloria. Verde, rojo, azul, azul, amarillo, azul, verde, rojo, amarillo, rojo, perdón, verde, naranja, verde. No, decimos naranja. Perdón, rojo. Ya se me fue. Vamos a empezar de nuevo, ¿sí? No importa. A ver. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, rojo, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Ah, muy bien. Hubo una falla por ahí, ¿sí? Vamos a ver el último estudiante. Ninfa. Es que, disculpe, no lo trataba de captar, eso mismo estaba una y otra vez tratando de captar cómo mismo era. Perfecto. Sí le entendimos la actividad, pero no. Vamos a ver con Ninfa Cabrera, por favor. Ya, bueno. Muchas gracias. Entonces, no tuve el audio correcto, no le pude escuchar bien, sin embargo, le agradezco mucho. Una sugerencia, por favor, si las compañeras dicen si les puede dejar entrar. Ya, espérenme un ratito, ya dejo de compartir la pantalla y les agrego, sí, espérenme un ratito. Ya, ya, gracias. Entonces, en esa consistía la actividad, ¿no es cierto?, de leer los colores sin decir la palabra, ¿no es cierto? Bien, ahora sí vamos a admitir al resto. Ya, ya están ahorita transmitiendo a todos. Bien, bueno, espero que les haya gustado esta breve dinámica que acabamos de hacer. Ahora, justamente, vamos a empezar a hablar de inglés, ¿cierto?, la materia favorita de todos ustedes. Entonces, para empezar a hablar de inglés, nosotros, primero que nada, tenemos... Para nosotros, hablar justamente de... Para empezar a hablar de inglés, chicos, vamos a tener que partir desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿sí? Tanto en inglés como en español, en algún momento o momento determinado de nuestra vida, hemos hablado, hemos hablado o hemos escuchado a lo mejor de lo que son los pronombres personales, ¿no es cierto? Los pronombres personales que vienen escritos en singular, los pronombres personales que vienen escritos en plural. Entonces, el día de hoy, justamente, vamos a hablar de la singularidad y la pluralidad de los pronombres personales, ¿sí? En inglés, nosotros entendemos como pronombres personales a siete, ¿sí? Dentro de ellos están los siguientes, donde ya les voy a proyectar las diapositivas. Antes de continuar, vamos a hacer un chat. Vamos a trabajar en un chat que tenemos aquí. Y ustedes, como están en tercero de bachillerato, me supongo que ya con anterioridad, mi compañero, Francisco, si mal no estoy, estaba con ustedes en la clase de inglés. No sé qué docente estaba con ustedes. Ya debieron haber estado aprendiendo de lo que es los pronombres personales. Acá me gustaría que interactuemos, no importa quién sea, simplemente acá como ya se registra, yo voy a ver quién participa. Que me escriban qué recuerdan de los pronombres personales, cuáles son, cuáles están en singular, cuáles están en plural. Podemos escribirlo en el chat del Zoom, en el chat interno que tenemos acá. Sí, yo les voy a leer las respuestas que ustedes me mandan y vamos a ver si están bien o están mal, ¿sí? No voy a dar nombres como les dije, simplemente me gustaría que ustedes mismos hagan como que una remembranza, haga un feedback de lo que ya aprendieron anteriormente. Vamos a ver quién es el primero o primera que me da una respuesta de lo que son los pronombres personales. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Magali. I, you, he, she, it. Perfecto. Algunos, nos faltan unos cuantos más, pero les recuerdo que son siete de lo que hemos aprendido en inglés. Ah, sí, sí, profes. Les estoy dando primero lo singular, luego voy por plural. Oh, ya. ¿Está bien? Perfecto. I, you, he, she, it. Muy bien, Janina. Perfecto. Muy bien, Maruja. Estamos perfecto con eso. Hemos recordado bastante bien. Muy bien, Evelyn. Janina. Perfecto, ya. Muy bien. Entonces, eso me da a entender que la mayoría, bueno, no la mayoría porque solo escribieron dos o tres. Entonces, recordamos de lo que son los pronombres personales escritos en singular o plural. Cuando hablamos del singular y plural, les recuerdo que la singularidad hace referencia a una sola persona, a un solo animal o a una sola cosa. En el caso de la pluralidad, hace referencia a varias, a dos. A dos o más cosas. A dos o más personas. Personas o cosas. Perfecto. Gracias. Vamos a ver, no sé, de cuál es. Ya, por favor. Compartimos la información que tenemos o que les solicita todos nosotros. Gracias. Hola a todos. El día de hoy veremos pronombres personales en inglés. Bien, comencemos. En español decimos yo. En inglés se dice I. Repite conmigo. I. 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 Excellent. A lo que en español nos referimos como tú, usted y ustedes, en inglés decimos you. Repite conmigo. You. 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 Lo que en español conocemos como él, en inglés se dice he. She. Repite conmigo. He. 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 Good job. Lo que en español conocemos como ella, en inglés se dice she. Repite conmigo. She. 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 We. En inglés decimos we, lo que en español significa nosotros. Repite conmigo. We. 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 Very good. En inglés decimos they, para referirnos a ellos o ellas. Repite conmigo. They. 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 Excellent. Eso. En inglés se dice it. Repite conmigo. It. 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 Great job. Bien. 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 ¿Se puede observar la pantalla así? Sí, sí está claro. English class, welcome students. You know it's a tier year. And so today we're going to learn about personal pronouns. El día de hoy vamos a aprender acerca de los pronombres personales, como les había dicho. En esto vamos a entender lo siguiente, personal pronouns. Hablamos de la singularidad y la pluralidad, como habíamos mencionado ya anteriormente. Vuelvo a repetir que cuando hablamos de los pronombres personales, vamos a encontrarlos tanto en singular como en plural. Y les repito también que estamos partiendo desde un punto bastante simple hacia el punto bastante mayor complejo. Dentro de ello, o sea, me doy cuenta que algunos de ustedes recuerdan el tema y más aún creo que lo dominan bastante bien. Entonces eso es bueno. El día de hoy aún no voy a hacer la combinación con los miembros del verbo to be. Simplemente vamos a analizar lo que son pronombres personales, singular y plural y lo que son terceras personas. Y ya sabes, si tienes alguna duda, simplemente me levanta la manita con la opción que tiene en Zoom y respondemos. Cuando hablamos de los pronombres personales, queridos estudiantes, hablamos justamente de eso. Cuatro pronombres personales escritos en singular y tres de ellos escritos en plural. Como se puede observar aquí en la gráfica, singular we have, I, he, she, it. En el plural tenemos we, you y they. En el caso específico de este you, que tiene acá en la parte del plural, escrito en un cuadro verde, se lo va a utilizar en dos aspectos, tanto en singular como en plural. En el caso de inglés, podemos decir, tú eres mi amigo o ustedes son mis amigos. Por defecto, entonces, este pronombre personal you se lo aplica tanto en singular como en plural. Cuatro de los pronombres personales escritos acá que tiene I, he, she, it. Plural we y you, they. Sí, tengo bastante, como les diré, desde que inicié clases he estado analizando y he visto algunas fallas de los estudiantes cuando hacen la mención, es decir, cuando hacen la pronunciación. Usualmente la H en inglés se lee como J y decimos, en vez de leer tal cual está, leemos como he, como es hacer un soplo así, he, he, I, he, she, it, singular. Plural we, you, they, we, you, they. I, que hace referencia al español y se traduce como yo. He, que hace referencia y se traduce como él para masculino. She, que hace referencia y se lo traduce como ella para femenino. It, este it acá, de pronto se suelen confundir con el pronombre personal he. Ya que tiene, por así decirlo, la misma traducción al español, solo que con la única diferencia que se lo utiliza mayormente para la aplicación de oraciones, tanto para animales como para cosas. Sí, esa es la diferencia entre el it y el him. He, it. I, que se traduce como yo. He, que se traduce como él. She, que se traduce como ella. It, que se traduce como él o esto. En el caso del plural específicamente tenemos we, que se traduce como nosotros o nosotras, para dos términos, tanto femenino como masculino. En el caso del you, como les había explicado y el video mismo nos explicó, se traduce como usted, tú o ustedes. Y en el caso de they, hablamos también de tanto del masculino como del femenino. Porque se traduce como ellas o ellos. Sí, entonces dicho de otra manera nos queda singular. We have I, he, she, it. Plural. We, you, they. En español hay, yo, he, él, she, ella. It, él o esto. Plural. We, nosotros o nosotras. You, usted o ustedes. They, ellos o ellas. ¿Sí? Hasta ahora, de pronto chicos, ¿alguna duda, inquietud, pregunta? No, profe. No, ninguna, profe, sí. No, dice. Sí, tenemos entendido todo. Perfecto. Hablamos justamente entonces de las terceras personas escritas en singular. ¿Quién de ustedes chicos recuerda, hablando propiamente de los pronombres en singular, ahí tenemos cuatro, ¿no es cierto? Pero tres de ellos están escritos en tercera persona o significa una tercera persona. ¿Pero qué es una tercera persona? Es específicamente cuando hablamos de, yo, por ejemplo, digo, ella está jugando en el parque. Una vez que traducimos al inglés, yo como primera persona formulo una oración a usted que es una segunda persona. Y como no sabemos quién es esta tercera persona, viene el uso de otras reglas gramaticales que más adelante vamos a estar analizando. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos cuatro pronombres personales está escrito como o son considerados como tercera persona? Por favor, me levanta la mano si es que sabe la respuesta. Lice. Yanina. Viviana Maya. No les escucho. Yanina va a hablar. Sí. Como tercera persona está aquí. ¿Sí? ¿Me puede volver a repetir? Perdón, paso una moto. ¿El hi están como tercera persona? ¿El hi? Sí, está bien. ¿El hi es considerado como una tercera persona? ¿El en este caso? ¿O tres? ¿Tres pronombres personales en singular que están considerados o son considerados como tercera persona? ¿Sí, hi y they? ¿El hi? Ya, el hi, el she, correcto. Dos pronombres que están escritos en tercera persona. ¿El hi? Los plurales no, les recuerdo que esos no son tercera persona. En el singular, el hi y el shit, correcto. ¿El it? Correcto, muy bien. Estamos bien con estos tres pronombres personales escritos en tercera persona. ¿Him, she, it? Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué decimos una tercera persona. Porque justamente ya viene el uso de agregar una S, el uso de agregar una S, en el caso obviamente del inglés. ¿Ya? Nosotros en inglés, haciendo un poquito ya apegado del tema de los pronombres personales, tenemos dos clases de verbos. Estos, como les digo, estos dos tipos de verbos. No sé si alguien recuerda, ¿cómo son llamados? Los verbos regulares e irregulares. Correcto, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que tienen una terminación en qué? En. Es decir, los que tienen regla incluso. Porque les recuerdo que los verbos irregulares, por así decirlo, no tienen regla. Es decir, que no tienen una terminación. Pero los verbos regulares siguen una regla. Y mayormente son terminados en dos letras. ¿Cuáles son esas letras? E, S. R y S. La E está correcta. ¿Y la otra cuál es? S. No. R. R. No. R. Cuenta más. La E está muy bien. La E y la D. Esos son los verbos regulares. Es decir, los verbos terminados en E-D son aquellos verbos regulares que siguen una regla. Y mayormente tienen una terminación con E-D. Por ejemplo, de work puede ser worket. De play, playet. Son verbos terminados en E-D. Por lo que, tal vez, veamos acá. Aquí, todos pueden ver. En el caso, por ejemplo, yo que coloque play, un verbo regular, que significa jugar, ¿no es cierto? Pero en el pasado va a tener una terminación con E-D, playet, ¿cierto? Es por eso que se dice que son verbos regulares. Otro de los ejemplos, work, significa trabajar. En el pasado va a tener una terminación con worket. Worket, ¿no es cierto? En el caso de walk, ¿qué terminación tendrá, chicos? Walket. 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 ¿Cierto? Esos son verbos. Ahora, yo les pregunto, estos verbos de aquí son considerados regulares. ¿Por qué son considerados regulares, Carlos Naula? Porque terminan en D. Correcto. Tienen una terminación en E-D. ¿Ya? Por eso son considerados... Por eso son considerados como verbos regulares. En el caso específico, por ejemplo, de los verbos irregulares, que se me viene ahorita a la mente el verbo buy, ¿quién me sabría decir qué significa este verbo buy? Comprar. Correcto. Este verbo de acá, ¿está escrito en presente o pasado? Está en presente. Está escrito en verbo... el verbo está en presente, ¿no es cierto? Presente. Este es el pasado de buy, both. Both. Si nos damos cuenta, chicos, este verbo no tiene ninguna terminación con E-D. Es decir, que no tiene una regla. No sigue la misma norma de los verbos regulares, ¿no es cierto? Cambia totalmente. Entonces, por eso es irregular. Exacto. Por eso se lo considera como un verbo irregular. Más adelante vamos a hacer una combinación de estos mismos verbos con los pronombres personales. Pero antes de pasarnos justamente a analizar los temas de los verbos regulares e irregulares, este es el que tenemos en el ejercicio previo y adquirido en cuanto a los pronombres personales. Vamos entonces a recordar una pequeña clase de esto. Y le voy a preguntar a sí mismo de manera aleatoria a... A ver si me explica una vez más por qué son singulares y por qué son plurales. Entonces, déjeme ver acá. ¿Christian Jiménez? Sí. Disculpe la pregunta. Bien. Bueno, hemos analizado lo que son los pronombres personales escritos en singular y plural. Hemos visto también cuáles de ellos están escritos en tercera persona. Y qué es lo que significa cada uno de ellos en español también, ¿no es cierto? Ahora yo simplemente quiero preguntarle a usted, ¿cuáles de los verbos, perdón, de los pronombres personales en singular están escritos en tercera persona? El we, they, they, night. Singular. En singular sería el... El it, el hi, hi. El it, el hi y el it, el no. Correcto, muy bien. Una pregunta para Roberto Yuchcha. Sí, dice, dígame. Roberto, acabamos de hablar también de una clase de verbos. Yo le pregunto, ¿cuántas clases de verbos tenemos y por qué tienen esta regla? ¿Verdos regular y irregular? Correcto, tenemos los verbos regulares e irregulares. ¿Y por qué son verbos regulares? Regulares. Así es, ¿por qué son verbos regulares? Porque cumplen una regla. Exacto, cumplen una regla en este caso específico de la terminación de su pasado, ¿no es cierto? En este caso puede ser el ed. En el caso de los regulares hablamos justamente de que no tienen una regla, no siguen un parámetro del que siguen el resto de verbos. Bueno, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hacer cinco minutos de pronunciación. Los otros cinco minutos voy a tomar la lista, ¿sí? Voy a empezar por Blanca Gutama. Oídenme por eso de nuestros nombres personales, tanto en singular como en plural. Blanca Gutama. ¿Qué digo yo? Ok, Blanca. ¿Podemos empezar? Licenciado, ¿me puede responder, me puede repetir la pregunta? Claro. Simplemente quiero que me olvide con la pronunciación de los pronombres personales, puntos en singular y en plural. Nada más. Licenciado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Le estoy solicitando, por favor, que me ayude con la lectura de los pronombres personales en singular y en plural. Ya, le dicen, gracias. Gracias. ¿Cómo se dice? I, him, she, it, we, you, it, they. Gracias. Vamos con Luzmi Shuni. De nada, querido. Ya le dice. I, I, he, she, it, we, you, they. Perfecto. Evelyn. I, he, she, it, we, you, they. Gracias. Viviana Maya. I, he, she, it, we, you, they. Gracias. Minfa Cabrera. I, he, she, it, you, they. Marta Barro. I, he, she, it, we, you, they. Vamos con usted, Maru. Gracias. I, we, she, it, you, we, you, they. Ya. Muy bien. Gracias, Maru. Mariana Jiménez. A ver. I, he, she, it, we, you, they. Gracias. Anderton. I, he, she, it, we, you, they. Carlos Nobla. I, he, she, it, we, you, they. We. 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 Janina. I, he, she, it, we, you, they. Perfecto. Gloria. ¿Su micrófono, Gloria? Sí. I, he, she, it, we, you, they. Ya. Muy bien. Gracias. Vamos a ver si... Bueno, obviamente que lo van a recordar si acaban de decir. Voy a hacerlo de manera aleatoria con cuatro estudiantes. Linfa, ¿puedes repetirme, por favor, los siete pronombres personales? No, me acuerdo. Yo le repito, le hice. Tita, deje que participen el resto. Linfa, puede, ya sabe, compañero. Tita, deje que participen el resto. Por favor, Linfa. Vamos a ver con... Cuatro estudiantes. Me faltan tres más, por favor. Cristian Jiménez. A ver, I, he, she, we, you, they. Me faltó it. Estamos bien, pero... Viviana, Maya. He, she, it, we, you, they. Perfecto. Evelyn, Mayta. I, he, she, it, we, you, they. Muy bien. El último. Gloria. I, he, she, it, we, you, they. En estos cuatro últimos minutos, por favor, me iban con la lista ya, porque luego no avance. I, he, she, it, we, they. AmigoMAN. Amigo. Amigo. Amigo.